Vamos a pedir mañana, vamos a pedir No te vayas ustedes, no te vayas Quédate mis hijos Lema Producciones Simplemente, lo mejor Licenciado Acompáñame a cantar esta canción que dice más o menos así Mañana, mañana, mañana Cantamos Voy a despedirme Voy a despedirme Para despedirme Vamos a ver esos ojitos ¿Dónde están los ojitos? Díselme Esos ni los ojos Esos ni los ojos Ya no que te quedes más Ya no que te quedes más Para que te despedirme Para el sargento Rolando Kuki No le pague, no le pague Gracias Rolando Kuki La notación La gente de Río Baja Se te cansaron No te vuelven los perros Otra vez No me traen carita ¿Ya te cansó? De él, de él, de él A ver Vámonos la vía Y si te gusta la palomita Sígueme, sígueme Con sabor Y si te gusta la palomita La palomita en mi corazón La palomita en mi corazón Esos ni los ojitos Esos ni los ojitos Y no hay ilusión Vamos a cantar Como es la patatriz De la vegetación Solo la luna Se ha subido Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Solamente mujeres Así, así Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Así está mi vida Llenas dedos Así está mi vida Llenas dedos Así está mi vida Llenas dedos Más de grito, más de grito Ya estamos, señora ¡Eso! ¡Toda ser la soltera! ¿Qué pasó con la gorrita, mija? ¿Dónde lo son? Vaya, esa es de aquí Esa es de esta bonita Me tengo un frío Como esta letra y se la venganción Como la bruta, más de grito Vaya, Sebastián El soltero policiado De la viejera Así está, querida De la dejo Así está, querida Así está, querida Así está, querida De la dejo Así está, querida De la dejo Y que viva San Nicolás ¡Oh, oh, oh! ¡Que viva San Nicucho! ¡Linda gente! Oye, Cesarín El aplauso es para ustedes, por favor Dele un aplauso fuerte Gracias a los criotes Dios les pague, muchachos No les canso más ¡Se viene tu grupo! ¡Cesarín y su 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 grupo! Ese disquito para la persona que cante Si de pronto alguien sabe Este temita que dice así Negra de del alma Niентиza Negra de las armas ¿Qué bonito? Oye, Cesarín y su grupo Urro Pape Hay fortunas Niña y su grupo Ponen Niña y su grupo Niña y su grupos Niña y su grupo Niña y su grupo Veneno ¡Qué bonito! Eso es para ustedes ¡Con cariños! A los alegrados Que bailaron de carritos A los alegrados Dos alegrados Anunciando que la fiesta inicia, con las montes en el cielo no reinstalan. Yo sentí que chocó con un besito. Vamos a ver las manitos arriba, ¿ves? Anunciando que la fiesta inicia, con las montes en el cielo no reinstalan. Y eso toca la banda del pueblo conmigo en esta querida voy a bailar. ¿Dónde está la gente de San Nicolás? ¿A mí que está maldito la gente de San Nicolás? Son la gente de los que han bailado en San Nicolás. Gritando viva la fiesta, ¡que viva! Con el río está en el centro, bailemos tomándonos un traguito de caña, así como se trabaja. Baila y gozar porque alguien que te muera no llevas ni las cosas ni en tu dedo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora que estamos conmigo, bailemos, gritando viva la fiesta, ¡que viva tu voz! Vamos a la cuentecita, las manitos arriba. Las manitos arriba, mi gente, eso, la gente de San Nicolás. Las manitos arriba, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Para los amigos recetados, los grandes chakras de amigos, y Chupamba, Juan Barajal, y otra de las grandes patrónes de cantores, un saludo de chakras doctor Franklin Morrero, gracias por ese lugar de un desvaje, primera chakras de ganador, con posibilidades, la mariposa de ganar a la gente, y Chupamba, ¡venga! ¿Por qué no iba a casarse, ingrata mi corazón? Si sabes el golpe, bonito mi corazón. ¿Por qué me haces el sushi, ingrata mi rabia? Si sabes el golpe, bonito mi corazón. No dejamos ver más alegres, ¡Vamos! Y me haces el sushi, ingrata mi corazón, no juegues conmigo yo, si quieres allá, no te crees que es un jamás. Hoy que me encuentro calzón, y lejos de ti, llorando con todo amor, y es por ti. Hoy que me encuentro calzón, y lejos de ti, llorando con todo amor, y es por ti. ¡Vamos a la bequecita! ¡La bequecita! ¡La bequecita! ¡La bequecita! ¡La bequecita! ¡Siente quererme! ¡Que servida! ¡Que servida, mi hijita! ¡Que servida, mi amor! ¡Ahí parecita de señor Italia! ¡No tomaba mucho de abuelita! ¡Eso! ¡Comida Italia! ¡Gracias! ¡Y las chicas de bodas! ¡Las de bodas se van al cielo! ¡Por qué me marcasas! ¡Hidratame al corazón! Si sabes que yo te doy un pulito mi corazón Porque me has dicho suerte, ingratame y agradezco Si sabes que yo te doy un pulito mi corazón Oye, carmencita, vamos a cantar Todos ustedes van a cantar Ingratame al corazón Si yo te doy un pulito mi corazón Oye, carmencita, vamos a cantar Hoy que me encuentro tan sol y lejos de ti, mi amor Llorando por tu amor, tu vientre lo que querés Hoy que me encuentro tan sol y lejos de ti, mi amor Llorando por tu amor, tu vientre lo que querés Llorando por tu amor, tu vientre lo que querés Lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor Hoy que me encuentro tan sol y lejos de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti Hoy que me encuentro tan sol y lejos de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor Hoy que me encuentro tan sol y lejos de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti Para todos y lejos de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor Hoy que me encuentro tan sol y lejos de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor Hoy que me encuentro tan sol y lejos de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, mi amor, tu vientre lo que querés de ti, Ya me vendí y a mí me volví Y yo quiero que tú vives Porque yo voy a morir Cuando tú estés a mi lado Para siempre de vivir Yo quiero que tú mereces Porque yo voy a morir Cuando tú estés a mi lado Para siempre de vivir Y ahora sí, una tercera que te va a llegar Y arriba de esas manos Un sentimiento Un descanso Un reconocimiento Que te salí Y te lo controlas Para todas las mujeres ¿Dónde están las mujeres? La que tiene unos labios colorados Listo, rico Que el rojito la vaina Para siempre de Dos Tierra de Tierra de La gente de esa licoraza Primer, jamás ¿Dónde está la gente de esa licoraza? ¿Dónde está la gente de esa licoraza? ¿Dónde está la gente de esa licoraza? Esos labios colorados ¿A quiénes están empezando? Esos labios colorados ¿A quiénes están empezando? ¿Cómo es cosa que no acabas? ¿O quieres seguir dañando? ¿Cómo es cosa que no acabas? ¿Quieres seguir dañando? Y ahora sí Las mujeres ya maten a la mano Solo vengan las mujeres Salidas a mano Permítanme descansar Les deciden así Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras de amor Amor mío Yo te he dicho Con mis palabras de amor ¿Quiénes paga en mi vida Solamente por su amor? ¿Quiénes paga en mi vida Solamente por su amor? ¿Dónde está volando? ¿Dónde está volando? Eso Oiga Ustedes paga gente de tránsito Háganse mirar Esa vietita por ahí ¿Dónde está Priscilita? Priscila Isaya ¿Dónde está Priscila? Esos vietos no me escuchamos También que estarán A la pierna 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 Háganse mirar ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están las mujeres? Le mandan a la mano las mujeres, por favor Ache en el codo las mujeres Acá en el centro las mujeres Y ahora con esas negritas Esas negras del alma Vamos a cantar Venga Nega del alma, quédeme Nega del alma, quédeme Porque sin ti yo moriré Porque sin ti yo moriré Nega del alma, quédeme Voy a entregar un cidí A la mujer que termina llorando con este cero A ver, cantamos, vamos a cantar ¡Saludos! Venga, por ir Por este lado Venga, por ir Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar ¡Vamos! ¿Ustedes? Yo soy ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No me dejaron 15 de mi patrón! ¡Vamos! ¡Una lucha! ¡Concrito, cariño! ¡Qué bonito! Yo que te dije, a ver Dígame No viajes hacia el sur No, mi hijo Que gusto y amor es prohibido ¡Adiós! ¡Ahora sí vamos a cantar fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar a la fuerte! Venga del alma, quédeme Venga del alma, quédeme Porque sin ti no te vas a ir Más fuerte ¡Por este lado! ¡Por este lado! Claro, claro, hay un agua como esta Esa, acá tienen las... Vamos, vamos, vamos ¡Muy de mano, muy de mano! ¡Cuídense! ¡Ya! ¡Con ustedes! Vamos a cantar bien fuerte ¡Me voy! ¡Por ustedes! ¡Por este lado! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Vamos con este lado! ¡Vamos! ¡A qué? ¡A mí! ¡A ustedes! ¡Y yo soy tu lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Los cariños están escribiendo para toda la gente de Sergio Nicolás ¡Vamos! 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 Tampaditos arriba, por este costado ahora que ha tocado mungkin y ahora siguen con podemos fusibles ¿a quién? a ese personaje que llega con quien? quien sea, quien sea bienvenido compadre ¡oh! ¡Currao! Cierren las puertas, pongan cantado Para que nadie pueda salir Cierren las puertas, pongan cantado Para que nadie pueda salir Cierren las puertas, pongan cantado Apenas come y si quieren ir Cierren las puertas, pongan cantado Apenas come y si quieren ir Cuando la orquesta de la llavita se hecho maldito, se ha dicho maldito, se ha dicho maldito. Con un par de tramos en la cabeza, dentro de las penas se ha olvidado, con un par de tramos en la cabeza, hasta de su hogar se ha olvidado. Aunque la casa sea pequeña, aquel cariño y gran voluntad, aunque la casa sea pequeña, aquel cariño y gran voluntad. Y Don Miguelito, Don Miguelito de Salia, le recibe con cariño y tomos. Y ahora si nos vamos, con Pepe y Carnavalito. Carnavalito va a balote. Ángelo Baena. Bueno, me habían pedido unos carnavales. ¿Quieren carnavales? ¿Quieren carnavales? A ver los carnavaleros, ¿dónde están los carnavaleros? Por primera vez acá vamos a interpretar el himno nacional del grupo Drogas Los Carnavaleros. Levanten la mano los carnavaleros. ¿O qué es lo que dicen? Palpas arriba los carnavaleros. Palpas arriba. Palpas arriba los carnavaleros. Palpas arriba. Otra vez. Palpas arriba los carnavaleros. Palpas arriba. Palpas arriba los carnavaleros. Palpas arriba. Palpas arriba los carnavaleros. 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 En la puerta no te vuelan, chicos gigantes mamados. En mi pueblo ya se prepara la recibe, a los judíos que han de venir. Nuestros namares a compartir, a los aleijanos, los aleijanos callavalenos. De San Iconás, y de regreso, bueno, se empezó a mi país, donde mi gente es muy feliz. Gracias a ti, a los que tú, si me has vivido que esté aquí, en el de suelo no verás. Mi familia y mis amigos están aquí, este bebé mi corazón. Y este bebé mi corazón va a vivir. Y aquí nos quedamos, en este hermoso barrio de San Nicolás, San Nicolito Navarro. ¡Vamos a México, todos alegres de la fruta! En la puerta no te vuelan, chicos gigantes mamados. En mi pueblo ya se prepara la recibe, a los judíos que han de venir. Nuestros namares a compartir, a los adiós. La marido salió en el estamos, y al regreso, bueno, se quedó en mi país, donde mi gente es muy feliz. Y aquí nos quedó, y aquí nos quedó, y aquí nos quedó, en el de suelo no verás. Mi familia y mis amigos están aquí, este bebé mi corazón. Y aquí nos quedó, en el de suelo no verás. Y aquí nos quedó, bien, aquí nos quedó. Palmas arriba los carnavaleros, palmas arriba Otra vez Palmas arriba los carnavaleros, palmas arriba Palmas arriba los carnavaleros, palmas arriba Y esto va para las mujeres Me pega, me atrapa, me atrapa Y golpea a sus pobres y te besa un marido Así como Doña Canisí, Marcosita Ella nunca le llama al marido Esto, mi amor, no, no Ella le dice a un marido, muévete, muévete Vamos a cantar Esto se da cambia, todo es que decir Me estás provocando, te voy a arreglar Me puse sin sentido, no me haces gritando Como el tu curado, te vas arramando Mujeres sin sentido, no me haces gritando Como el tu curado, te vas arramando Mujeres sin sentido, no me haces gritando Mujeres sin sentido, no me haces gritando y me voy a dar un beso. Esas solteras como agua, vean Queridos, solteras como mucho agua No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, solteras Alegre el fondo, vamos a ver un grande Y no es como las mujeres Ellas trate son pequeñas Pero las que más rindas Son las lindas robadas Pero las que más me gustan Son las lindas mujeres De cebadas Y de sangri con ar ¡Qué guapas! Y si no me toquen la paz No me gustan, no me gustan, no me gustan Es solo para que escuchen La mujer que yo más quiero Es solo para que escuchen La mujer que yo más quiero ¡Qué guapas! ¡Canabalitos arriba los canableros! Son los canabaleros Besantos y cabaladas Esos canabaleros Esos compras y son puñeros Para los canabalados Ya nos veremos A nuestros navales de Jocaná Que nos den listos Y si pueden, quitarán a cebalas El canabaleros El canabalero La gente de San Nicolás Oye, toda la gente de San Nicolás Si me escuchan Entonces, ¿por qué no levantan las manos? La gente de San Nicolás